Ya habiendo acabado las vacaciones de verano, Jotaru y los demás comienzan en su segundo año de preparatoria, para mala suerte, Hanano y Jotaru volvieron a quedar en salones separados, y esto pone triste a Hananoi ya que quería estudiar a su lado, pero Jotaru le dice que esta vez le tocaba educación física juntos, así que se puede decir que en ese momento podían verse, aunque Keiwe estaba contento de volver a quedar en el mismo salón que Hananoi, pero este que estaba cansado de él no quería esto, y por su lado Hibiki queda en el mismo salón que Keiwe, pero le ponía triste al no estar en el mismo que Jotaru, ya que no podía hablar tan seguido con ella, y a pesar de que Jotaru se hacía la madura ella también estaba triste por todo este cambio, por otra parte Hananoi se da cuenta de que a Keiwe siempre lo llamaba por su nombre, algo que en Japón significaba mucha cercanía, y Hananoi estaba celoso ya que ella se refería a él por su apellido, se lo dijo en voz baja por lo que Jotaru no pudo escucharlo, y como quería cambiar decidió que ella misma se tomara el tiempo para hacerlo, aunque ella se lo había fingido y en realidad se lo había escuchado, pero tenía mucha pena ya que no había pensado en eso antes, se preparan para las clases y Keiwe fue a hablar con Hananoi, pero este estaba molesto por el hecho de que Jotaru le hablara a él por su nombre, Hananoi le pregunta a Hibiki cuánto tiempo duró para llamar por su nombre a Keiwe, que les recuerdo es el novio de Hibiki, ella le contesta que fue luego de conocerse, y como Jotaru y él llevan un año esto le preocupaba, volvemos con los cambios, ya que esta vez Shibamo está en la clase de Jotaru, comenzaron a llegar nuevas estudiantes, y al ver a Hananoi se interesaron por él, pero esto no le preocupaba a Jotaru, ya que él era demasiado centrado en ella, por su parte Hibiki le manda un mensaje a Jotaru diciendo que no podrá comer con ellas, ya que quería conocer a sus nuevas compañeras de clase, y Shibamo le dice que es normal, ya que es mejor que todos se adapten a los cambios, Jotaru tenía que comer con Hananoi pero no quería dejar de lado a Shibamo, esta les dice que no tenían por qué preocuparse por ella, pero Jotaru seguía preocupada de qué podía hacer en esa situación, Hananoi da la mejor solución para todos, ya que invitó a Shibamo a comer con ellos, Jotaru le dice que quería hacerlo así todo este año, y Hananoi aceptó para que ella no tuviese que elegir a uno de los dos, a Jotaru se le olvidó las bebidas y fue a buscarlas, Shibamo aprovechó y se disculpó con Hananoi por entrometerse entre ellos, y aunque este le dice que no se preocupara, lo dice molesto, así que Shibamo trató de aliviar el ambiente, preguntándole dónde comía antes de conocer a Jotaru, y este le responde que buscaba comer en lugares apartados, pero prefería ahora comer con Jotaru, ella le responde que sentía lo mismo, y por esto Hananoi le dice seriamente que no se preocupe por él, y que desde ahora podía comer con ellos, llega Jotaru y cuando comienzan a comer, ambos se ponen de acuerdo en que comer con ella lo hacía mejor, terminan de comer y Shibamo le dice que debía volver al salón, pero Hananoi le pide que esta se adelante para estar a solas con Jotaru, y cuando esta se va le da un abrazo, ya que él sabía que desde ese día no podrá hacerlo por Shibamo, Jotaru le comentó que podían dejar de comer con Shibamo si eso le molestaba, pero Hananoi le contesta que en el pasado esa situación le habría molestado mucho, pero se dijo a sí mismo que no podía ser egoísta con ella, minutos después Hananoi le dice que ya debían volver, pero para su sorpresa Jotaru quería seguir allí con él. Luego de eso Jotaru le preguntó a Shibamo cómo se sintió a comer con ellos, este le contesta con que fue divertido y que nunca antes había hablado tanto con Hananoi, y que por lo visto creyó que su relación era perfecta, pero Jotaru seguía pensando en lo de llamar a Hananoi por su nombre, y que además tenía algo que hablar con él pero no se atrevía a sacarlo de sí misma, y es que se dio cuenta de que él, aunque fingía que no, a veces disfrutaba el estar con otras personas, así que ella quería decirle que estaba feliz de verlo cambiar de esa forma. Luego de dos semanas, las tres por fin pudieron comer juntas, y Hibiki les cuenta que estaba a poco de hacer más amigas, además les cuenta a ellas que aunque quería ser amiga de Hananoi, este prefería estar siempre solo, y como Jotaru pensaba que había cambiado esto le preocupaba, por esto camino a casa le pregunta a Hananoi si quería comer desde ahora con ellas, pero este se sintió incómodo ya que había estado aguantando a Shibamu, y no quería hacerlo también con Hibiki, le dice que igualmente ella seguro querría tener un tiempo a solas con sus amigas, y él no quería ser quien estuviese de más, ella le responde que puede que sí, pero prefería estar cerca de todos, y viendo que lo decía en serio le contesta que lo pensaría por ella, algo que puso bastante feliz a Jotaru. Al día siguiente ellas invitaron a Keigo, y Hananoi decidió unirse a ellos, Jotaru les da una receta que hizo en su casa, y le dice que estaba platicando para hacerle la comida a Saki, Shibamu le preguntó quién era Saki, y que Hananoi estuviese apenado no deja ver que se trataba de su primer nombre. En el pasado Sohei lloraba al saber que su mascota Jotaru estaba enferma, Jotaru, la protagonista de este anime lo ve llorar, y este le pide que no se lo cuente a nadie, Non, la amiga de Jotaru que estaba enamorada de Sohei lo estaba buscando, y cuando este la llama, nos enteramos que Sohei no había conocido a Jotaru antes de ponerle así a su mascota, así que podemos decir que solo fue coincidencia, para que Non no lo viera llorar Jotaru le dice que no lo había visto, y cuando ella se va Jotaru le dice que todos los estaban buscando preocupados, ella le dice que debía esconderse mejor, y cuando se iba la toma del brazo, ya que le hacía recordar a su mascota llamada Iwal, después de eso se volvieron amigos y este le cuenta todo lo que le estaba pasando, y con el tiempo hizo que Sohei se sintiera feliz a su lado, pero esta comenzó a alejarse de él y se convirtió en alguien bastante fría, aunque ya sabemos que fue porque su amiga celosa a ella le cortó el pelo, pero desde su lado Sohei no sabía nada, y no entendía por qué ella se volvió así con él, por lo que cuando la vio después de tanto decidió trabajar con ella, pero hasta ese momento no ha tenido la valentía para pedirle una explicación, por lo que aunque no fuese con él, quería que ella encontrara a alguien especial, pero como sabía la verdad de que Hananoi estudió con ellos, quería saber si este ya se lo había confesado, cuando iba a trabajar se encuentra con que una chica estaba confesándole su amor a Hananoi, aunque este obviamente se mostraba frío y se negaba a salir con alguien que no fuese Jotaru, este lo vio y Sohei le pidió perdón, pero entró en pánico y no sabía qué hacer, le preguntó si era tan seguido que tantas chicas le pidieran salir con él, ya que pensaba que tenía que ser duro para alguien como Jotaru ver eso, y le dice que seguro él ya lo sabía, ya que se conocían desde antes, diciéndolo al propósito para saber si Hananoi le había contado a Jotaru, y como este no le contestó fue directo con él, y le contó que al ver su libro con foto de la escuela él estaba allí, Hananoi presionado le dice que si ella no se acordaba no tenía por qué forzarlas a recordar, y que además se lo olvidaba a su yo del pasado, pero Sohei le dice que aún así no tenía por qué seguir ocultándoselo a ella, y Hananoi sabiendo que fue descubierto le dice que si él quería podía contárselo a Jotaru, pero Sohei no sabía que hacer ya que técnicamente no era problema suyo, y además no pensaba que Hananoi fuese una mala persona para Jotaru, para confirmar llamó a un chico que estudió con ellos, y este le dice que si se acordaba de Hananoi, Sohei aprovechó y le preguntó si había visto antes a Hananoi con Jotaru, y este le contesta con que creía que ella y Sohei en el pasado eran novios, ya que unos estudiantes lo vieron solos en la escuela, Sohei le contesta con que era un malentendido, y este lo interrumpe con que no había visto a Hananoi con Jotaru, Sohei se es sincera y le dice que no le importaba que pensaran que él y Jotaru eran novios, pero le molestaba no saber por qué ella en la actualidad no quería hablar con él, como le dije en el pasado, le dio como sobrenombre Hotako a Jotaru, ya que se llamaba igual que su mascota, y esto le incomodaba a ella ya que en ese tiempo solo tenía una sola amiga, así que no sabía como tratar a alguien más. En la librería, un cliente lo mandó a buscar un libro infantil de animales, y cuando este se detiene a verlo, terminó llorando por la historia que contenía, Jotaru se preocupó al verlo llorar y le recomendó ir a la sala de descanso, justo en ese momento llegó una chica que estaba interesada en él, de nuevo Jotaru no dejó que lo vieran llorar, y evitó que aquella chica se acercara a él, algo similar a lo que pasó en el pasado, esta vez él fue valiente y dejó que lo vieran llorar, y le dijo a aquella chica que estaba ocupado, para luego ir a la sala de descanso con Jotaru, le pide perdón por lo anterior volviéndole a llamar Jotaku, que le salió al recordar el pasado al ser una escena algo similar, ella recordó que se sintió extraña al llamar a Hanonoi por su nombre, así que le dice que entendía como se sentía a cambiar como llamabas a una persona, por lo que le dice que podía llamar a Jotaku hasta que pudiera referirse a ella por su apellido, y esto fue un gran alivio para Sohei, ya que no estaba acostumbrado a llamarla de otra forma, ella le dice riendo a Sohei que no había cambiado nada desde entonces, y este le responde que ella tampoco al ser mala mintiendo, el poder hablar así con ella le hizo que recordara el pasado, y lo feliz que fue en esos momentos, tomó valentía y le preguntó si le caía bien o lo odiaba, pero esta le responde con que lo respetaba desde que lo había conocido, ella le dijo en el pasado que quería agradecerle para ayudar a Hibiki con su miedo con los perros, y este le dice que podía devolverle el favor hablando más con él de vez en cuando, y añade que podían ir un día con los demás para divertirse juntos, llega Hanano y Sohei le cuenta que quería salir con él y los amigos de Jotaru, y este se preguntaba si debería hacerle caso, ya que este seguía sin confiar en Sohei. Si llegaste hasta este momento es que te gusto el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos, y te haré resumiendo la mayoría de animes que salgan en esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí. Muchas gracias por verme, yo soy TheTop y este es mi canal Anime Resumen.